¡Hola, amiguitos! El día de hoy vamos a aprender el canto Palo, palito, palo, eeeh. El dedo índice es palo. El dedo meñique, palito. Y el dedo pulgar, eeeh. ¡Listos y preparados a cantar! ¡Lo hicieron muy bien! Ahora preparados porque lo vamos a hacer más rápido. Palo, 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 palito, palo, eeeh. E, e, ee, palo, palito, palo, eeeh. Palo, 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 palito, palo, eeeh. E, e, ee, palo, palito, palo, eeeh. Ahora es tu turno, amiguito y amiguita. ¡Hasta la próxima!